Comenzamos con el look en esta ocasión, Fer, te cuento anteojos primero, dale, para verte bien, receta, en este caso miren que lindos estos animal print, estas otras posibilidades, realmente unos marcos muy diversos para receta o para sol, esto es lo último, llegado en sole, espejados, realmente tienen presencia, es un anteojo con presencia, son las posibilidades que les brinda Ilusión Óptica, los invita a conocer todo en contactología y por supuesto en lentes aéreos, receta o sol, Ilusión Óptica. Por una mirada de tus ojos, daría el mundo, dice el poeta. Ilusión Óptica te permite tener la mejor mirada, Con lentes de contacto de última generación, con taller de armado en una hora, con las marcas líderes en diseño y calidad, con la garantía y confianza de profesionales comprometidos con tu salud visual. Ilusión Óptica, Ocampo 961, teléfono 428-653. Ilusión Óptica, Ocampo 971, teléfono 428-53.